El veterinario José Ángel Garnica, encargado de la veterinaria Pet Garnica, nos da algunos cuidados para las mascotas en esta temporada invernal. Nosotros lo manejamos en seis puntos, los cuales les vamos a ir comentando para que ustedes vayan teniendo cuidado y precaución para que no se les enfermen sus amigos espeluditos de cualquier tipo. El punto número uno es la alimentación. La alimentación es muy importante porque un animal bien alimentado no va a tener problemas de enfermarse tan fácilmente. Pero bueno, hay que cuidarlos dándoles una muy buena alimentación. El segundo punto es la hidratación. ¿A qué se refiere con hidratación? Bueno, debemos tener con un trastecito de agua que se lo tenemos que estar cambiando de preferencia dos veces al día y si no por lo menos una vez diariamente. ¿Qué? Porque aquí en la zona donde estamos el clima es bastante cambiante y ya ven que tenemos la dicha de las estaciones del año en un solo día. Entonces, bueno, sobre todo si toman agua muy fría, pues les va a afectar a la garganta y pues eso les va a traer problemas de vidas respiratorias. El tercer punto, estamos hablando que es la higiene de nuestras mascotas. Bueno, el tenerlos en un lugar limpio, que hoy en día pues ya los tenemos más humanizados, les llamo yo, el trato que les damos a nuestras mascotas. ¿Por qué? Porque pues ya los traemos todo el tiempo con nosotros y viven dentro de casa. Entonces, nos da la pauta que estén más limpios, pero la higiene es muy importante, el cuidarla para que no se nos enfermen también. El cuarto, pues también que los podemos abrigar hoy en día, dependiendo el tipo de mascota, pues va a ser el tipo de ropita que le podemos poner. Y sobre todo en los perros, pues es muy variable, porque hay perros de pelo corto, que ellos necesitan más abrigo, hay ropita, hay suetercitos de este tipo, los cuales pues son más calientitos para ellos. Es como nosotros, dependiendo si hace mucho frío, pues usamos chamarras más gruesas, si hace menos, pues algo más delgado. Con ellos es lo mismo, ¿no? Porque sean peludos, pues ya quiere decir que van a estar como Dios nos los mandó. Bueno, pues lo que es el quinto y el sexto punto van muy de la mano, porque también el sexto habla de dónde duermen los animalitos. También es muy importante que no los tengamos a la intemperie y si están a la intemperie, bueno, que tengan su casita con alguna cobijita que les pueda proporcionar calor. Y más que ya se nos acercan las temporadas, pues de hielo y aquí que no caen unas heladas, que hay Dios mío, los cambios bruscos de temperatura. Y pues para eso, pues si podemos abrigarlos, pues hay que ponerles un suetercito, una cobijita en su camita para evitar que se nos enferme. Y estos son los cuidados básicos para nuestras mascotas, para que los podamos tener mejor.